Buenos días a todos, hoy vamos a completar el estudio de la flor y luego vamos a comenzar con el estudio del fruto que es el ovario transformado luego de la fecundación. Bueno para completar entonces el estudio de la flor vamos a hablar sobre la sexualidad de las plantas con flores. Entonces vamos a ver que la mayoría de las especies presentan flores hermafroditas o perfectas, que esto es cuando presentan los dos sexos o los dos verticilos fértiles en cada flor de un mismo individuo. Se puede utilizar tanto el término hermafroditas como perfectas, son sinónimos. También hay especies que se las denomina diclinomonoicas porque en estas especies presentan flores unisexuales masculinas o estaminadas porque tienen estambres y flores unisexuales femeninas o pistiladas por la presencia del pistilo sobre un mismo pie. Pies se refiere a cada individuo o cada planta de una especie. Esto es el típico caso del maíz. En ese caso se habla de monoesia porque un mismo pie tiene los dos sexos pero en distintos lugares. También hay especies que se las clasifica como diclinodioicas y en ese caso se habla de dioesia cuando tiene flores unisexuales tanto masculinas como femeninas en distintos pies o distintos individuos como por ejemplo el salix fragilis que corresponde al sauce. También existen especies. También existen especies polígamas que es cuando tienen tantos flores unisexuales ya sea masculinas o femeninas y flores hermafroditas. Cuando estos tipos de flores están en el mismo pie se habla de polígamas monoicas y en ese caso se habla de trimonoesia como es el caso del castaño de indias. O puede suceder que estas flores se encuentren en distintos pies y en ese caso se las clasifica como polígamas dioicas como es el caso del fresno. Con esto entonces completamos el estudio de la flor. Recuerden que para estudiar una flor habitualmente se realiza la fórmula floral, el diagrama floral y el análisis de la flor. Ahora vamos a comenzar con el estudio del fruto. El estudio del fruto corresponde al módulo 8 del programa de morfología vegetal y recuerden que el programa les debe servir como una guía de estudio. Cada vez que ustedes estudien esta materia deben tener el programa a mano para considerar todos los temas que hemos analizado y para que les sirva como una guía. El fruto es el ovario que se desarrolla después de la fecundación. Es todo el desarrollo con posterioridad a la fecundación y va a estar formado por el carpelo que ya va a estar transformado en pericarpo. Ese pericarpo va a tener tres partes. Una parte externa que corresponde al epicarpo, una parte media que corresponde al mesocarpo y una parte interna que corresponde al endocarpo. Y acá quiero que miren los prefijos de estas palabras. Epi significa sobre o externo. Carpo viene de fruto, es la parte más externa del fruto. Meso significa medio y endo significa interno o hacia adentro. Estas tres partes forman parte del pericarpo. Peri viene de periferia, lo que rodea y sería toda la pared del fruto. Que no es otra cosa que el carpelo transformado luego de la fecundación. Hacia adentro vamos a encontrar a las semillas. Las semillas recuerden que eran los óvulos transformados luego de la fecundación. Y para poder estudiar los distintos tipos de frutos nos valemos de una clasificación. Esta clasificación va a tener en cuenta muchas características que vamos a ir analizando una a una. Y estas características reflejan la estructura de las flores de las cuales derivan. Por ejemplo, la primera característica que se tiene en cuenta es si ese fruto deriva de una sola flor, en cuyo caso se lo llama fruto monotalámico, o si deriva de más de una flor, y en ese caso se habla de frutos politalámicos o compuestos. La segunda característica que se tiene en cuenta es la relación del ovario con las piezas florales. Y en ese caso vamos a hablar de frutos propiamente dichos cuando deriva de una flor hipógina, o sea que su ovario es súpero. O frutos complejos cuando deriva de una flor epígina con ovario ínfero. Acá quiero que presten atención que complejo no es lo mismo que compuesto. Fíjense que se refiere a dos características completamente diferentes. Otra característica que se tiene en cuenta es el tipo de gineseo y el número de flores que lo origina. Entonces vamos a clasificarlos como frutos simples cuando derivan de un gineseo gamo-carpelar. Es decir, puede ser formado por uno o varios carpelos, pero todos esos carpelos forman un único gineseo porque están soldados entre sí. O pueden derivar de un gineseo tial y carpelar, en cuyo caso se los clasifica como frutos agregados. Y acá recuerden que puede estar formado por varios carpelos, pero cada carpelo forma un pistilo. El conjunto de esos pistilos forma el gineseo. En ambos casos, estos dos gineseos están ubicados en una sola flor. Por lo tanto, cuando nos referimos al fruto, vamos a hablar de frutos monotalámicos. En cambio, cuando hablamos de frutos compuestos, estos frutos derivan de muchas flores. Por lo tanto, son frutos politalámicos. La siguiente característica que se tiene en cuenta es la histología de la pared. Y acá vamos a hablar de frutos carnosos cuando están constituidos por células con alto porcentaje de agua. O frutos secos cuando esas células tienen bajo porcentaje de agua. La otra característica es la deicencia. Los frutos deicentes son aquellos que se abren a la madurez para diseminar la semilla. Y los frutos indeicentes son aquellos que no se abren a la madurez para diseminar la semilla. Además de las partes de la flor, un fruto puede además estar acompañado por otras partes, como por ejemplo por las brácteas de la flor. Esas brácteas en el fruto toman el nombre de indubias. Otras partes de la flor también pueden formar parte del fruto, como por ejemplo el eje de la inflorescencia o el receptáculo. También hay frutos en donde su formación no depende de que ocurra la fecundación, en cuyo caso se clasifica estos frutos como partenocárpicos. Típico de aquellos frutos que no presentan semillas, como por ejemplo las naranjas, los bananos, alguna variedad de frutas, de uvas. Y en las gimnospermas, recuerden que siempre las clasificamos como plantas que presentan semillas desnudas. En este caso no tienen un verdadero fruto, pero las semillas están dispuestas sobre estructuras que toman distintos nombres. Como por ejemplo, en el pino, cipresa, araucaria, se habla de estróbilos. Estas estructuras, las que vulgarmente les llamamos piñas, pueden ser de forma más cónica o de forma más redondeadas. Estas estructuras se abren a la madurez para permitir que las semillas se diseminen. O también pueden ocurrir estructuras como los gálvulos, en el caso del juníperus, que son estas estructuras redondeadas, carnosas, que no se abren a la madurez. Esto se lo suele confundir con un fruto, pero en realidad no es una estructura homóloga al fruto de las angiospermas. Bueno, acá tenemos una tabla donde podemos ver las distintas clasificaciones y los tipos de frutos que se ubican en esta clasificación. Dentro de los frutos simples, o sea que derivan de un gineseo gamocarpelar, carnosos, o sea que sus células tienen alto porcentaje de agua, indecentes, porque no se abren a la madurez. Tenemos frutos que son propiamente dichos, o sea que derivan de un ovario súpero, como la dropa, la valla y el esperidio. Y también tenemos frutos complejos, o sea que derivan de un ovario ínfero, como el pomo o melónide, la pseudovalla y el pepónide. Hay más tipos de frutos, pero nosotros nos vamos a concentrar en los más importantes para la agronomía. Y vamos a comenzar por analizar el primero que es la drupa. La drupa corresponde a todos los frutos que tengan carozo, y estas especies que presentan frutos con carozo pertenecen a la subfamilia prunoideas dentro de las familias rosáceas. Se caracterizan por ser frutos monotalámicos, simples, carnosos, indecentes, propiamente dicho. Pero además tienen una característica que es propia y que los define como drupa, que es la presencia de ese carozo. El carozo corresponde al endocarpo, del pericarpo, recuerden que es la parte más interna del pericarpo, y este endocarpo está formado por células que se denominan esclereidas. Estas esclereidas son células, ya las vamos a analizar más adelante en detalle, pero son células que presentan una pared muy gruesa y muy lignificada, o sea que son muy duras. Son células que están muertas a la madurez. Al ser tan duras, forman esta estructura dura que es el carozo. Quiero que tengan en cuenta, todo esto es la pared del fruto, incluido el carozo, la parte de la cáscara del durasno sería el epicarpo, la parte comestible es el mesocarpo, y el endocarpo sería el carozo. Este tipo de frutos generalmente tienen una placentación marginal, aunque algunas veces también puede ser axilal. Y es característico que solamente desarrollan una sola semilla, por eso se habla de frutos uniseminados. Unis significa uno, seminado viene de semilla. Para poder encontrar a la semilla deberíamos romper el carozo, y sugiero que si tienen la oportunidad lo hagan y van a encontrar una sola semilla. Todos los frutos con carozo se clasifican como drupas, por ejemplo la ciruela, el damasco, el coco, que habitualmente nosotros lo encontramos así en la verdulería, pero esta parte marrón corresponde justamente al carozo de este fruto. Toda la parte carnosa de este fruto la podríamos ver si pudiéramos ver la palmera. En ese caso tendríamos el epicarpo, la parte más externa, el mesocarpo, ambas partes durante el proceso de maduración se van pudriendo y se van cayendo. El endocarpo, que sería la parte de la cáscara, es lo duro del coco. Y hacia adentro ya tenemos la semilla. La parte comestible, que es esta parte blanca, corresponde al endosperma sólido de esa semilla, que sería el tejido de reserva. Con eso lo que se elabora es coco rallado. Y también hay una parte de ese endosperma que es líquido, que corresponde al agua de coco. Estos dos tipos de endosperma, recuerden que ella es parte de la semilla, no del fruto. Otro fruto que también es una drupa, pero que nosotros lo conocemos de esta forma, es la nuez, la que habitualmente le llamamos nuez. En realidad cuando la compramos con cáscara, lo más externo corresponde al carozo. Y adentro lo comestible, corresponde a la semilla. Toda la parte carnosa de esta drupa, la podríamos ver cuando está sobre la planta. ¿Sí? En este caso tenemos el eticarpo, el mesocarpo, que acá ya lo vemos bastante degradado, ambas partes se pudren y se desprenden del carozo, y el carozo es lo que queda persistente protegiendo a la semilla. Acá estamos hablando de fruto propiamente dicho, y acá quiero que vean que se ve muy bien cómo se debe analizar cuándo un fruto es propiamente dicho. Fíjense que acá prácticamente no tiene pedicelo este fruto, está sostenido al eje, pero tenemos toda la formación del fruto, y hacia el otro lado, la presencia del estilo y el estigma, que quedan pequeñitos y que van a ir desapareciendo gradualmente. Se ve muy bien que el ovario es el que desarrolla el fruto. Las piezas florales se insertan acá, inmediatamente a la inserción, al eje que la sostiene, y por lo tanto el ovario es súpero, y por eso ese fruto se clasifica como propiamente dicho. Acá también se ven muy bien los restos de estilo y estigma de ese ginecel. Vamos a analizar ahora la valla, que es el fruto típico de las familias solanáceas. Dentro de estas familias encontramos especies de mucho interés agronómico, como por ejemplo el tomate, el pimiento, la papa, y en la papa voy a hacer un paréntesis para aclarar. El fruto de la papa no es lo que uno habitualmente come, que es el tubérculo. Eso es una modificación de tallo. El fruto de la papa es una valla. Y la valla, fíjense que también, al igual que la drupa, se clasifica como monotalámico, simple, carnoso, indecente y propiamente dicho. Por eso es que tenemos que analizar, a ver qué característica hace que uno lo pueda clasificar diferente a la anterior. Acá tenemos un tomate, donde se ve muy bien la presencia del pedicelo, restos de piezas florales y por encima el fruto. Por eso es que es propiamente dicho, es monotalámico por la presencia de este pedicelo, quiere decir que todo esto corresponde a una sola flor. Es simple porque deriva de un gineceo gamocarpelar. Acá se ve claramente, está formado por dos carpelos. Esto es igual que en la flor, nada más que más grande, porque está más desarrollado. Es carnoso, vemos que sus células tienen alto contenido de agua y por eso uno tiene la sensación de que tiene mucho jugo. Y es indecente porque los tomates no se abren a la madurez para liberar a sus semillas. Además de todo esto, que es exactamente igual a la drupa, lo que vemos en la malla es que presenta un epicarpo generalmente liso, que es la cáscara del tomate, en este caso porque analizamos el tomate, un mesocarpo parenquimatoso, ya vamos a ver más adelante que el parenquima es un tejido que está formado por células que tienen alto contenido de agua, y el endocarpo poco lignificado, quiere decir que es blando. El endocarpo sería la parte más interna de este pericarpo. O sea que tenemos epicarpo, que es la cáscara, mesocárpolo del medio, endocárpolo más interno. Todo esto que está relleno con jugo sería un lóculo, y acá tenemos el otro lóculo. Estas estructuras que se forman acá, que parten desde el centro, corresponden a la placenta, en las cuales se insertan o sostienen a todas las semillas. Esta es la característica especial de la valla, que el epicarpo es liso, el mesocarpo es parenquimatoso, y el endocarpo, este especialmente, poco lignificado, lo diferencia directamente de la drupa. Este tipo de frutos puede tener placentación axilar o parietal, dependiendo de la especie que estemos analizando, y en general son pluriseminados porque tienen muchas semillas. Otros ejemplos serían el pimiento, y acá los invito a que si tienen estas especies en sus hogares, que lo corten transversalmente para poder analizar la cantidad de carpelos que lo forman, el tipo de placentación, poder ubicar a la placenta, la cantidad de semillas, a dónde está el pedicelo, a dónde están las piezas florales. Por ejemplo, acá tenemos el pedicelo y las piezas florales, y por encima el ovario, eso nos dice que es un fruto propiamente dicho. O por ejemplo, también la berenjena. En este caso, fíjense qué lindo que se ve el pedicelo y restos de cáliz, porque estos corresponden a los sépalos. Ya los pétalos y los estambres se han caído. Pero esto, si lo giramos, vemos que tenemos el pedicelo hacia abajo, piezas florales, y por encima el fruto, que sería el ovario. Por eso es que se lo clasifica como propiamente dicho. Al tener un solo pedicelo, también estamos diciendo que es un fruto monotalámico. Ese ovario está formado por varios carpelos, todos unidos entre sí, formando un solo fruto, por eso lo clasificamos como simple. Carnoso, bueno, por la cantidad de agua que tiene en su célula, indecentes porque no se abren a la madurez para liberar a sus semillas. En general, las familias solanáceas presentan ovarios formados por dos carpelos. Pero en estas especies que están modificadas por el hombre, o mejoradas por el hombre, no es raro encontrar que presenten muchos más carpelos. Y vamos con el tercer tipo de frutos, con esta misma clasificación que habíamos dicho al principio, que corresponde al esperidio. El esperidio es un fruto típico de algunos géneros de la familia rutáceas. Corresponde a los cítricos. Y el esperidio, aparte de clasificarse exactamente igual a los otros, o sea que es monotalámico, simple, carnoso, indeicente y propiamente dicho, tiene esta característica que corresponde al pericarpo. Ese pericarpo va a estar formado por un epicarpo con glándulas oleíferas, que sería la cáscara, por ejemplo en este caso, de la naranja. Esas glándulas oleíferas son glándulas que contienen aceites esenciales y que le da el típico olor a cítrico. Luego tiene un mesocarpo, que es esta parte blanca, que tiene una consistencia más esponjosa, y el endocarpo, que sería esta membrana que recubre a cada uno de los gajitos o casquitos de la naranja, que es más compacto y que está relleno de sacos jugosos rellenando todo el óculo. Este fruto tiene una placentación axilar, fíjense que cada uno de estos gajitos corresponde a un cartelo, y los lóculos, que sería el espacio donde se alojan las semillas, están rellenos de esos sacos jugosos y que son los que realmente nos gusta consumir. La placentación además es axilar porque las semillas están adosadas a una placenta que se forman en el centro, en la unión de cada uno de estos carpelos, y la presencia de numerosas semillas. Por eso este espéridio está caracterizado por presentar una placentación axilar, es pluriseminado, y la característica especial de este fruto es que tiene un epicarpo con glándulas oleíferas, mesocarpo blanco de consistencia esponjosa, y endocarpo compacto con sacos jugosos que rellenan los lóculos. En general, todos los cítricos tienen este tipo de frutos, o sea, esperidio, como por ejemplo el pomelo, el quinoto, ¿sí? Todos los cítricos. El limón. Ahora fíjense que vamos a analizar frutos que también son monotalámicos, son simples, carnosos, indecentes, pero son complejos, o sea, que derivan de un gineseo ínfero. Y vamos a comenzar con el estudio del melónide, o pomo, que caracteriza a especies que pertenecen a la subfamilia pomoideas dentro de la familia rosácea. Hoy cuando hablábamos de drupa habíamos hablado de la subfamilia prunoideas. Ahora vamos a hablar de las pomoideas, que corresponden, por ejemplo, a la manzana, a la pera. Estos frutos, aparte de caracterizarse por todo esto que está descrito acá arriba, se caracterizan por presentar una placentación axilar, acá se ve muy bien en este corte transversal, que está formado por cinco carpelos, toda la pared del fruto sería el carpelo, ¿sí? Este sería el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estos serían los septos de esa placentación y fíjense que las semillas se ubican en el centro, como en cualquier placentación axilar. Cinco carpelos, obviamente tiene que tener cinco lóculos, que son los espacios donde se alojan esas semillas. Es pluriseminado, porque en estos lóculos vamos a encontrar varias semillas. Y el clámido carpo, fíjense que acá vamos a dejar de hablar de pericarpo, porque el pericarpo deriva de un carpelo luego de la fecundación. En este caso, hacer frutos derivados de ovario ínfero, estamos hablando de hipanto, porque los carpelos se van a fusionar a las demás piezas florales y esas piezas florales van a insertarse por encima del ovario. Si recuerdan, cuando hablamos de flor, a toda esa pared que se forma por la soldadura de carpelos y piezas florales, le llamamos hipanto. Luego de la fecundación, el hipanto pasa a llamarse clámido carpo. Ese clámido carpo se va a caracterizar por tener esclereidas dispersas, estas esclereidas son el mismo tipo de células que hablábamos para el endocarpo de la drupa, o sea que son células de pared muy gruesas y muy duras que se dispersan en toda esa pared del fruto, en todo ese clámido carpo. Y esto, cuando consumimos este tipo de frutos, habrán notado que queda como una arenilla entre los dientes. Esas serían las esclereidas. y además la parte más interna de ese clamido carpo que correspondería al endocarpo es cartilaginoso, tiene esa consistencia como de cartílago. Esas son las dos características esenciales de este tipo de frutos. En el caso de la pera es exactamente lo mismo, si la cortamos transversalmente podemos ver que está formado por cinco carpelos, cinco lóculos, la placentación es axilar, es pluriseminado y también en la pera nos queda, cuando la consumimos, queda como esa arenilla que corresponde a las esclereidas. En este caso se ve muy bien que este fruto deriva de un ovario ínfero. ¿Por qué? Porque tenemos el pericelo de la flor, por lo tanto todo esto va a ser una sola flor, cada flor origina un fruto, por eso es monotalámico, está formado por cinco carpelos soldados, por eso es un gineceo gamo carpelar y por eso se lo clasifica como simple, obviamente es carnoso, es indeicente porque no se abre a la madurez y decimos complejo porque deriva de ovario ínfero. Bueno, justamente tenemos el pedicelo, en el medio está el fruto y luego la inserción de las piezas florales que a medida que este fruto vaya madurando cada vez se ve más chiquito pero se alcanzan a ver todavía por eso es que el ovario queda por debajo de las piezas florales esto obviamente para hacer este análisis deberíamos girar el fruto y poner las piezas florales hacia arriba en el caso del manzano es exactamente igual fíjense que está el pedicelo que lo sostiene de la planta y hacia el fruto en el medio y hacia el otro lado las piezas florales recordemos que en los de ovario supero veíamos en este orden pedicelo piezas florales y luego fruto en el caso de los de ovario ínfero o sea los frutos complejos tenemos pedicelo fruto piezas florales en este orden la pseudovaya que es el fruto típico de las especies de la familia cactáceas o de los cactus y las musáceas dentro de las cuales entran los bananos que podemos ver en esta fotografía cada flor forma un fruto por eso también se lo clasifica como monotalámico está formado por varios carpelos recuerden que para ver el número de carpelos tenemos que cortar transversalmente el fruto en este caso vemos que está formado por tres carpelos y sería placentación axilar estos serían los septos y acá los lóculos que es bastante común que en el fruto los lóculos se rellenen generalmente con una proliferación de placenta o de tejido del mismo clámido carpo en el caso de la pseudovaya se caracterizan por ser frutos que presentan placentación axilar o parietal dependiendo de la especie que estemos analizando generalmente tienen muchas semillas por eso se habla de que son pluriseminados aunque hay algunas especies que son partenocárpicas como por ejemplo el banano el banano no produce semillas y aún así desarrolla el fruto este fruto se caracteriza por tener la pared externa del clamido carpo con latisíferos que ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos estructuras secretoras son unas estructuras que secretan látex que es ese líquido blanquecino que producen algunas especies y arénquima que es un tejido que tiene grandes espacios intercelulares y por lo tanto forma estos espacios que se pueden observar acá y la parte interna que es comestible esta es la característica típica de la pseudobaya y por último dentro de los frutos carnosos vamos a analizar el peponide que es el fruto característico de la familia cucurbitaceas dentro de la cual están todas las especies que producen zapallos como se puede ver en esta fotografía este tipo de frutos se caracteriza por tener una placentación parietal por producir varias semillas y porque la pared del fruto tiene diferentes grados de dignificación y acá en estas imágenes quiero que analicen muy bien porque se ve perfecto la presencia del ovario ya formando el fruto y ese ovario es ínfero este correspondería al pedicelo de la flor acá todavía están presentes todas las piezas florales de esa flor sépalos pétalos estambres y el ovario que ya comienza a formar el fruto por eso es un ovario ínfero y el fruto se clasifica como complejo y para analizar el número de carpelos que lo forman y la placentación tenemos que cortarlo transversalmente y acá podemos observar que este fruto tiene tres carpelos uno va desde acá hasta acá el otro va desde acá hasta acá y el otro va de acá hasta acá fíjense que las semillas no están en el centro como los casos que veíamos anteriormente sino que se dan en las paredes de esos carpelos por eso es que esta placentación es parietal uno podría decir que no estamos viendo el lóculo que debería tener la placentación parietal pero acá ocurre justamente lo que les decía hace un ratito que es la proliferación de placenta o sea la placenta crece mucho y rellena todo ese único lóculo pero para poder analizar bien la presencia de esa placenta tenemos que ver a dónde se insertan esas semillas y esas semillas se insertan en los márgenes y con esto vamos a finalizar este vídeo luego vamos a continuar con el desarrollo de todos los frutos secos vamos a ver